Muy buenas a todos amigos de los Hit y bienvenidos a todos a nuevo vídeo en el canal de Universe Cars y os voy a lanzar una pregunta, pero antes déjame que te dé un par de pistas para que sepas qué es lo tan especial que se viene el día de hoy. Si te dijera que tengas en mente un producto que contiene estas cosas, como puede ser por ejemplo Ultra Premium, que tenga que ver con la era de espada y escudo y que encima venga el gran nombre de Fuego Destrucción de Charizard, ¿qué te viene a la mente? Te doy 5 segundos. Tic, tac, tic, tac. Grandioso amigo mío, porque el día de hoy se viene al canal la pedazo de Ultra Premium de Charizard y después de las grandes preguntas que os he estado lanzando en los últimos vídeos para dejarme influenciar por vuestra opinión, os dije si os gustaban los vídeos largos y esto ha hecho que en vez de traer pues esta magnífica Ultra Premium solitaria, triste, viene acompañada de su hermanita gemela para abrir un total de dos, pero como siempre sabéis que me gusta sorprenderos porque hoy, amigos, vamos a abrir tres pedazos de Ultra Premium. Así que espero que ya os hayáis preparado las palomitas, el vídeo no va a ser excesivamente largo, pero va a ser un vídeo bastante decente, vamos a tocar madera y que se vengan esos pedazos de hits. ¡Comenzamos! Como siempre en este nuestro canal de Universe Cars vamos a disfrutar en primer lugar de todo lo que contiene una y luego ya sabiendo lo que contiene, el resto las abriremos bastante más rápido. Así que esto es lo que contiene la caja Ultra Premium de Charizard. Lo primero de todo y como siempre, esta Ultra Premium no extrae... no lo puedo sacar, esto me parece increíble. Es un tapete de Charizard, ¿lo queréis ver? Venga, os lo enseño. Es más, lo vamos a poner de fondo hoy. A ver, sí que es verdad que habría que dejarlo mucho tiempo para que se allanara completamente porque tiene un montón de curvas, pero bueno. Al fin y al cabo yo creo que es lo de menos, es un detalle, lo agradezco, pero vamos con todo el contenido que trae. La Ultra Premium, en primer lugar, la del medio, por ejemplo, trae el marcador de V-Star Universe, trae la moneda de Charizard, que es un espectáculo, es muy bonita. Ahí la tenéis, con la boca abierta, mirando hacia arriba a la derecha y con esas llamas saliendo de la boca. Muy bonita esta moneda. Además, tengo que decirlo, es una moneda muy pesada. Se nota, hay material, hay material. Y tenemos un total de dos, cuatro, seis, ocho sobres, Fusion Strike, Evolving Skies y Vivid Voltas. Compartimento en el medio. Vamos con el siguiente. ¡Oh! Complementos. Nuestras queridas fondas de Charizard. Los dados, que es una de las, de verdad, Ultra Premium que peor vienen. No digo de calidad, son espectaculares, pesan un montón, pero es que vienen sueltos siempre. Mirad el sonido. ¿Lo oís? Se nota que es de metal. Es muy duro de metal. Son unos dados muy pesados, os lo prometo. Y mirad qué bonitos, cómo brillan. Son unos dados muy bonitos para el juego tradicional. Y por último, estas monedas, que también son metálicas, tanto de veneno como de quemadura. La de quemadura es espectacular, la moneda de quemadura es increíble. Vale, esto lo guardamos por aquí. Y ahora vamos con la joyita del pastel, amigos, que aquí sí que viene el Holgorion. Cogemos todos los sobres, que son un total de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho sobres. Es tanto de Brilliant Star, los Origin y Astral Radiance, lo que creo que hace un total de 16 sobres. Y la joyita de la corona. Y ahora ya sí que sí, vamos a hacer zoom, que esto no quiero que os lo perdáis. Atentos, estas son las cartas promocionales que contiene esta caja de Ultra Premium de Charizard. Obviamente no podía ser algo que no fuera Charizard, pero lo que tiene de bonito es que una es carta V, que tenemos este Charizard que es increíble. Tenemos también este Charizard VMAX y luego tenemos el Charizard VSTAR. Esta carta, os recordará mucho a Crown Zenith, tenemos la carta de Mewtwo peleando con Charizard desde la otra perspectiva y primer código para la gente. Bueno, son cartas que a pesar de ser cartas promocionales y que un montón de gente tiene, porque todo el mundo que ha comprado esta colección literalmente las tiene, son cartas que realmente cuestan su dinero. Es muy curioso. Pero así es, por cierto han venido muy bien descentrado. Creo que son las mejores que tengo, así que las vamos a dejar por aquí las tres, que se vean durante todo el vídeo. Y ahora vamos con lo que realmente más queremos y que además hay un mito, que el día de hoy, amigos, me gustaría romper. Como van a saber, las Ultra Premium siempre traen un montón de sobres y además hay una cosa muy curiosa, vamos a empezar con fusiones, es que dicen, dice la mala lengua, que nunca vas a conseguir grandes cartas dentro de los sobres de las Ultra Premium. Y diréis, ¿por qué? Porque al venirte cartas promocionales es como que ya quemas toda la suerte. Esto de verdad no es algo que yo me esté inventando ahora mismo, es que literalmente mucha gente lo dice. Así que me gustaría por lo menos conseguir una secreta el día de hoy. Centiskorch como primera carta y nos vamos con el segundo sobre de Fusion Strike. Aquí tenemos unos Mews, perdona, alternativos que son increíbles. Voy a daros el código así, que si no nos spoileamos. Pasamos las cuatro y tenemos energía tipo planta, un Beyweer, Power Tablet, Bunelby bonito, muy bonito, Shelmed, Synx, Eevee, tenemos un Stufu, carta Reverse y Gudra como carta más rara. Continuamos con el siguiente, tercer y último sobre de esta caja de Ultra Premium de Charizard. Tenía muchas ganas, ya la hemos visto en el canal. Es verdad que la hemos visto en el canal porque nos vino una caja secreta, pero nunca le he dedicado un vídeo y os lo prometo, iba a comprar una solamente para hacer este vídeo, pero después de la cantidad de comentarios del último vídeo de Nos encantan los vídeos largos, dije, no me queda otra, vamos a gastarnos más. Un Tile, muy bonito, el arte de este, un Tile y Brilum como primera carta, hit y vamos a desmentir ese mito malo. Vienen cargadas las Ultra Premium, confío plenamente en que así va a ser. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos ahora, por ejemplo, con Evolving Skies, tres de ellas, como me caiga el umbreón, alternativo, yo ya no sé lo que hago. Bueno, el código en esta ocasión viene bien, cambiamos las cuatro, aquí hay cartas espectaculares, es muy complicado conseguir en esta colección una carta buena, os lo digo de verdad, es imposible. Pero bueno, Punkaboo, Fletchinder y Sharpido. Sharpido como carta rara, segundo sobre de Evolving Skies. A ver qué vienes, con qué vienes, qué sorpresita nos espera. Vuestro codiguete de momento es la única sorpresa positiva que tenemos, que no ha venido sin código. Energía tipo planta, un Toycatcher, Ipodom, Bermite, un Carvanja, Emolga, Slakoth, Gossy Flair, un Punkaboo, Rivers y Trevenant como carta V y primer hit de Evolving Skies. Me gusta, mirad que tenemos las evoluciones de Eevee, que son completamente increíbles en esta colección, de verdad. Es posiblemente la colección más cotizada de espada y escudo, de verdad os lo digo, es algo irrisorio el precio a lo que están los sobres. Es que es normal que sigan subiendo estas, te vienen tres. Un Ipodom, Tentacruel, Hipopotas, Timple, Lidleo, Eevee, precioso Kutiefly, Lombre como carta Reverse y Stutland como carta más rara del sobre. Y nos vamos ya con lo siguiente, que es Vivid Voltage. Venga, esta además le dedicamos un vídeo hace muy poco a Vivid Voltage, donde intentábamos conseguir ese Pikachu gordito en secreto Rainbow. No lo conseguimos, ya spoiler que os acabo de hacer. Así que no me importaría en absoluto conseguirlo en estas Ultra Premium. Travis, un Meowth, carta Reverse y Samurot como carta rara. Vamos con el último, por cierto. Solo vienen dos de Vivid Voltage. Es curioso, ¿no? Es curioso. Venga, vuestro codiguete. Pasamos las cuatro. Empiezo a estar nervioso. Energía, Toompic, Nessa, Crocorrock, un Tínamo, Globopus, Wobat, Tayo, Charmander. Arte increíble. Una carta extremadamente clean. A mí me parece de las más bonitas de la colección. Ya, pero bueno, es bonita, pero... Dreadnought y León. León como carta holográfica, que la vamos a dejar, pues aquí, que tenemos un montón de hueco, para dejar las cartas holográficas. La verdad es que me he comido mitad de mesa solamente con el tapete. Es como que estoy obligado solamente a utilizar esto. Pero bueno, vamos a dejar a León aquí. Dejamos hueco, que además en esta zona se ve el holográfico genial. Bueno, nos quedan las tres secciones de Lost Origin, Astral Radiant y Brilliant Star. Brilliant Star tengo muchas ganas de abrirla, porque tenemos un Charizard, que es alternativo peleando contra Venus. Ahora es una de mis cartas favoritas de la era, espada y escudo. Y obviamente no la tengo, porque si la tuviera, os la hubiera enseñado. Del Tironarezu, Slugma, Clefair, Ipom, Spinarak, Litwick, Loopdisk como carta reverse y Piroar como carta holográfica, que se va a quedar junto con el resto. Segundo, sobre The Lost Origin. Bueno, el Giratina tampoco lo tenemos, cuidado. Spoiler card, amigos, algo se ve raro. Ah, no me digas que era esto, no me digas que era esto. No, no puede ser esto. Dime que no viene en la última. ¡Pum! Gudra de Isui, carta V, primer hit de Lost Origin. Y posiblemente, me duele decirlo, pero seguramente sea el último. ¿Por qué? Porque es el último sobre. Y creo que la penúltima era un Trainer Reverse, por lo que me ha parecido ver rápido. Ah, no, pues mira, era Trainer, Toolbox como carta. Reverse, el resto de cartas pierden un poquito de emoción. Pikachu, este lo conseguimos en Reverse en el último vídeo que grabamos. Me encantó. Bueno, vamos con Astral Radiance, queridos compañeros. A ver qué es lo que podemos conseguir aquí. Bueno, de momento la primera, hay que ser honesto, ¿eh? No cumple el objetivo de tantos sobres abiertos. Pero es que son colecciones bastante... Es que son complicadas. Iba a decir... Bueno, sí, es que son complicadas. Role, Bronzor, Osawat, Absol y Regeleki como carta más rara. Vamos con el segundo de Astral Radiance. ¡Qué bonitos son los Charizard igualmente! ¡Qué bonitos son los Charizard! Tenemos un Psyduck. Psyduck siempre me dio suerte. Y encima con energía tipo fuego, ¿te imaginas? ¡Ah! Energía tipo Agua, Ursaring, Uncranidos, Psyduck, Drifloon, Sudogudo, Magnemite, Raltz, Carta Reverse, Overwheel, Dei Sui... ¡Puma! Tiplosión, Nube, Dei Sui, Fular. ¡Qué bonitas son las Fular, de verdad! ¡Qué bonitas son las Fular, Astral Radiance! Hemos tenido que esperar hasta Astral Radiance para conseguir este primer hit magnífico. ¡Bien me gusta! Diréis, ¿por qué? Porque todavía no habíamos conseguido una carta que no fuera algo fuera de las Vs. Aquí tenemos la primera V, último sobre de Astral Radiance. ¡Muy buen hit! ¡Gracias, Astral! Siempre confíe plenamente en ti. Primer código, pasamos las 4 y vamos a ver qué es lo que tenemos en este último sobre. Canceling, Scyther, Vasculin, Voltorb, Glamiao, Swinub, Sneasler como carta Reverse y Avaluge, Dei Sui como carta más rara. Y se acabó. Vamos con Brilliant Star. Amigos, solo tenemos 3. Mirar el arte. Este es el que buscamos. Hay un... ¡Ay, es que es increíble! Es precioso. No, es que es la carta más cara. Es verdad que es la carta más cara, pero si no fuera la más cara la querría igual. Es preciosa. Igual de preciosa es que complicada de conseguir. Así que vamos con ello. ¡Eh! Tocamos madera. Hidmonton, Magma Basin, Nosepass, Unmilzeri, Kupcho, DeDen, me llevo también un Farfetch, Manafi como carta Reverse y Magmortar. Yo creo que esa carta, al ser una alternativa, debe de venir a la posición de Reverse. No lo tengo muy claro porque es una colección que ha abierto bastante poco, pero espero que así sea. Vuestro codiguete, las 4 cartas que se van para atrás para dejar, como siempre, las mejores. Las últimas, Tropius, Cherubi, Riolu, Unestad Spiritom, Purlo en carta Reverse, Hetran y Grimsnail. No me digas que vas a venir los 3 completamente vacíos. Cuidado con el mito de las Ultra Premium, no merece la pena comprarlas por lo que viene. Yo sigo pensando que es 100% aleatorio, de verdad. He abierto Ultra Premiums donde me han caído cartas de oro, o sea, eso no va a cambiar. Min Chino, Snorun, Farfetch'd y Empoleon como carta holográfica. El resumen, pues hay que decirlo, de 16 sobres que hemos abierto, hemos conseguido 4 hit, 3 Vs y 1 Full Art y 3 holográficas. Es decir, 3, 6 y 7. De 18. Bueno, es uno de cada dos prácticamente. ¿Lo veis mal? Yo lo veo más o menos normal. No voy a decir nada. Y vamos con la siguiente caja. Como ya sabemos todo lo que contiene, lo único que me voy a centrar es en los sobres. No vamos a volver a ver las cartas de Charizard, que ahora mismo las vamos a apartar un poquito para dejar un poco más de hueco. Yo siempre enseño cuando abro el producto por si acaso viene algún tipo de defecto de fabricación. No es la primera vez. Os lo digo de verdad que me vienen dos cartas promocionales cuando solo debe de venir una. Esto no me gusta hacerlo, pero bueno, la he abierto al revés. Sacamos como siempre el tapete, que la verdad se agradece el detalle de que venga un tapete. Y vamos con los sobres. Aquí teníamos todos los primeros sobres y en este de la derecha, si no recuerdo mal, teníamos el resto de sobres con las cartas promocionales. Que en esta ocasión, amigos, no las voy a sacar. Me las voy a guardar literalmente en la funda. Que bueno, yo creo que es como mejor se conservan. En vez de estar tocándolas y sacándolas, pues por lo menos las tenemos aquí. Así que, para que no os perdáis absolutamente nada de lo que viene, lo que vamos a hacer es utilizar las cartas que teníamos de antes. Entonces, el Charizard, que literalmente es el mismo que el del tapete. El Charizard V-Star con la pelea con Mewtwo, que es increíble. Y el Charizard V-Fular dormidito, que después de haber preparado una muy gorda en el bosque. Esto así suelto, cuesta dinero. Por cierto, vuestro codiguete, que no me olvido de vosotros. Bueno, tenemos todos los sobres. En esta ocasión, yo creo que me va a dejar los que más me detenen para el final. Brilliant Star, Fusion Strike también, Evolving Skies y Vivid Voltas los primeros. Y diréis, ¿y esto? Vivid Voltas es una colección, no que no me guste. Es una colección que realmente he abierto. Bueno, vimos un vídeo en el canal y tampoco se portó muy bien. Un Oranguru, conseguimos de oro, que no está del todo mal. Pero no es una colección que me atraiga excesivamente. Tiene muy pocas cartas que realmente nos puedan llamar la atención. Es verdad que tiene ese Pikachu gordito secreto. Y es que encima, secreto Rainbow, que de verdad es espectacularmente precioso. Pero a partir de ahí, ¿qué tiene? ¿Alguna carta de oro? ¿Alguna cosita bonita? Tiene algunas. Pero como colección, de verdad, yo considero que la mejor de toda esta época, Evolving Skies, la cantidad de cartas increíbles que tiene, son preciosas. Osawat, un Clefair, Tínamo, Milzeri, un Meowth, Slugma Rivers y Exeggutor como carta rara. Vamos con nuestras Radiance. Venga, ¿en cuál hemos sacado antes una buena? Cuidado. Código negro. Ay, no me digas que es un código negro. ¡Pum! ¡Ah, ja, ja! Es una holográfica. No me lo puedo creer. Gallade como carta. Olo, primer hit. Estamos abriendo Astral Radiance. Podría venir una carta alternativa. ¡Oh, bueno! No está mal. Radiante Getran. Venga, primer hit que no es una Olo. Lo guardamos por aquí. La primera es Radiante. Creo que no nos pueden tocar muchas más Radiantes. Y aquí el resto de cartas. Perfecto. Vamos con la siguiente de Astral Radiance. Aquí creo que había un Paddy Kia y un Dialga que eran de oro que estaban bastante chulas. A ver, confío plenamente en que vamos a conseguir un buen hit en todo el opening. Sin contar cartas V, V Fular, etc. Hablamos de un buen hit de carta secreta o algo que realmente nos llame mucho la atención. Un Zindakill, Kamado y carta rara Avalooj que hace que acabemos con este segundo sobre de Astral Radiance. Y vamos con el último. Se viene a la colección que debería haber dejado para el final. Literalmente por ganas de abrirla. Brilliant Star. Es el siguiente sobre que vamos a disfrutar de esta segunda Ultra Premium. Tipo Acero, Sheldon, Heavy Ball, Unpurugly, Hipopotas, Zindakill, Scyther, Growlite. ¡Qué joyas! Y Pondón y Bespiken como carta rara. Guardamos todo esto y continuamos. Brilliant Star. Amigos, la que he dicho que me gustaría dejar. Siempre intento spoilearme. Soy Spoiler Cards. Voy a hacer una votación popular para todo el pueblo. Si la votación sale positivo, nos cambiamos el nombre a Spoiler Card. Milceri, Purloin, Lucario, Rivers y Garchomp. Garchomp como carta holográfica que la dejamos junto con Gallade. Vamos con el siguiente. Brilliant Star, querido compañero. Segundo sobre que abrimos y tenemos un total de tres de esta colección. Ahí está vuestro código. Las cuatro para adelante, dejando la mejora atrás. Energía, un Float Cell con un arte muy bonito. Sigilif, Unpachirisu, Biduf, Electabuzz, Howlucha, Buizel. Me he llevado otro que era un Gible. No lo hemos visto. Esta Arabia y Skwe. Oye, pues a ver si va a ser verdad lo que dicen de las Ultra Premium. También os digo que en el canal tenemos el producto más exclusivo de Europa. Que eran las Ultra Premium de Arceus. Moltres, Rivers, muy bonita. Y el Activire. Y es verdad que en esa Ultra Premium nos vino súper cargada. De hecho, todo el mundo decía que era de las mejores Ultra Premium que habéis visto como opening. Sin embargo, yo hoy venía con una motivación espléndida. Y diréis, ¿a qué te refieres? Venía súper convencido de que vamos a conseguir algo potente. Energía tipo agua, un Croconew, Sinks, Eevee, Pampour, Gossiflare, Meowth, Gossiflare, Reverse y Golem. Código negro en Fusion Strike y sin Hit. O sea, que van a venir todos código negro en Fusion Strike. ¿Puede ser? No estoy entendiendo nada. Ha venido código negro. Pero bueno, qué cosa más rara, ¿no? No tiene nada de raro. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tengo que hacer 1, 2, 3 y 4. Tenemos un Stufull por ahí por mitad. Energía, un Darmanitan, Power Tablet, Persian, Stufull, Geodude, Snubbull, muy bonito, Arrokuda, Gumi, Sandlass como carta Revers y Meloeta. Qué bonito este buen perrete que lo descubrí. Snubbull, mirad que no le tenía nada de cariño hasta que vi la película en Netflix de Detective Pikachu. En ese momento le cogí un poco de cariño. Bueno, venga. Código blanco, no me lo puedo creer. Qué sobre es. No. Esto no es nada, no puede ser nada. No me lo creo. Genesec, es secreta. No, mirad que mal cortada, de arriba y de abajo, izquierda a derecha. Pero, ¿cómo puede ser que vengan el último hit con código blanco? No, no estoy entendiendo lo de los códigos hoy. ¿Qué está pasando, de verdad? Buah, es espectacular esta carta, ¿eh? Es espectacular, es carta secreta. Es carta secreta. Estamos en Fusion Strike. Estamos en Fusion Strike. O sea, me podría haber venido un Mew. No me lo creo. Bueno, eh, ya era hora. Primer hit. Súper mal cortada. Fatal. Bueno, vamos a ver la penúltima. Ah, Minum como carta. Reverse. ¿Cómo puede ser que venga código blanco y me venga un gitardo tan gordo? Vamos con Lost Origin, amigos. Giratina alternativo. Ni de coña lo vamos a conseguir. Ese lo tengo claro que ni de coña lo vamos a conseguir. Es imposible. Le damos la vuelta. Aquí tenemos energía tipo fuego. Siempre me gustó. Sligo. Horsea. Murkrow. Tenemos un Mawile. Sellos. Binacle. Carta River. Roselia. Y Mimikyu. Como la carta más rara de este primer sobre. Y penúltimo de Lost Origin, porque solo vienen dos. Segundo sobre y último. Lost Origin. Nos queda todavía la joyita. Me lo he dejado para el final. Evolving Skies. Cualquier carta de la colección alternativa de Evolving Skies, creedme que es una locura. Un Dottler. Sidra. Makuita. Electric. Murkrow. Shuppet. Tenemos un Gurple. Carta River. Roserade. Y Juppa. Como carta rara. Vamos con la joyita del pastel. Cuidado que la primera he dicho que no estaba del todo mal y está siendo bastante mejor. La primera. Ultra Premium que la segunda. ¿Cómo viene el código? Vale. Pues mira, en esta no ha venido ninguno al revés. Cambiamos las cuatro. Y comprobamos qué es lo que nos depara este primer sobre de Evolving Skies. Amigos, por favor. Tocar madera. Algo estamos viendo. Nikit. Vermite, Carvanja, Emolga. Saida como carta reverse. Solo te pido. Es carta V. Seguramente sea una V normal. Si es una V que no es normal. Genial. Si es una V normal. Evolución de Ivin. No Ivin. Como carta V completamente normal. La tengo varias veces repetida. No le vamos a decir que no. Tienes tu huequecito en la mesa, amigo. Y primer hit de Evolving Skies. Realmente para igualar la primera nos falta otro hit. Una carta V y la habremos igualado. Va a ser complicado sacar dos hit de tres sobres en Evolving Skies. Por supuesto. Energía tipo fuego. Uuuu. Gracioso. Switch Caps. Centacruel. Herdier. Tenemos un Lotat. Emolga. Wubat. Gossifler. Fibas. Tenemos un Mars Shadow. Y Ludicolo. Carta holográfica. Madre mía. Vaya mejor lo estoy viendo. Espero que no entre en casa porque si no vamos a tener que llamar a los bomberos. Último sobre de esta segunda Ultra Premium. A ver qué es lo que nos depara la tercera. Y va a ser de verdad la que más quiera disfrutar. Porque después de todo lo que ha caído igual es la realidad. El gran secreto de Pokémon TCG será cierto. Será real. Timple. Kutiefly. Uppling. Carta reverse. Wishiwashi. Y como carta más rara del sobre. Un Uppletoon. Sobre también vacío. Me está sorprendiendo. No sé si para bien o para mal. Desde luego. La joyita del pastel son las tres de arriba. No sé el precio de GNS. Pero viendo lo mal cortada que está. Es una locura. Os prometo que pocas cartas me han venido tan mal centradas. Y por detrás. Por detrás también está un poquito rara. Pero bueno. Nos guardamos los tres Charizard. Que no los voy a recoger del todo. Las tres holográficas. Con sus respectivas tres cartas. Bueno. V es un Neuber. Un Radiante. Y el V Full Art. ¿Ha estado bien? Ha estado bien. Ha estado bien. Esperábamos algo más. Obviamente. Es un poco pena el que siempre se espere algo más. Vamos con la última. La verdad es que me estoy preocupando. Vamos con la última. Que ya sabemos todo lo que contiene. Abrimos esto. Tercera caja de Ultra Premium que traemos el día de hoy. Espero que os esté encantando el vídeo tanto como a mí. Estamos disfrutando. Siempre que se abre Pokémon TCG en este canal se disfruta. ¿Se podría disfrutar más? No os voy a mentir. Mucho más. ¿Cómo podemos disfrutar más? Con Hit, amigos. Tenemos, como en todas y cada una de las Ultra Premios de Charizard, todas estas cartas promocionales. Que os lo digo de verdad. Yo es que ya solamente con estas cartas. Si no las tenéis, creo que es un producto que merece la pena comprar. Ahora bien. Viendo lo que viene en el producto, ya me lo planteo. Los Origins me los voy a dejar para la penúltima. Astral Radiant. Vamos a empezar con Vivid Voltage. Venga. Dos sobres de Vivid Voltage. No sé cuántos sobres habremos abierto en total. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! Ese destello no es nada normal. Primer sobre de la tercera Ultra Premium de Charizard. Vuestro código 234. Estamos abriendo Vivid Voltage. ¡Ay, que puede ser el Pikachu gordito! Vale, tenemos un Crocorrock. Tenemos Aromatic Energy. Chitle. Tenemos un Riolu. Chimecho. Dime que sí. Ninkada. Voltor. Esta es la Reverse. Y nos vamos. ¡Por ahí! Podría haber sido. Vale. Secreta Reymou. De entrenador. ¡Qué espectáculo de carta, eh! ¡Bien! ¡Bien! Pensaba que me iba a ir sin ninguna decente. Vale. ¡Eh! Se ha hecho esperar, eh. Pero desde luego. Y ahora mismo tenemos a Nessa de Vivid Voltage. Carta secreta Full Art Trainer Nessa Rainbow. Muy bonita. Muy bonita. Me la guardo. ¡Oh! Es preciosa la carta, eh. Es espectacular la carta. ¡Oh! Me acabo de quitar un peso de encima, eh. Iba a ser el primer vídeo sin un hit gordo. Sin un hit medianamente gordo. Me estaba preocupando bastante. Bueno. Podemos confirmar que se rompe un poquito esa especie de bulo genérico de que las Ultra Premium nunca traen nada. Imaginaos que compráis una y os viene esta. Ya está. Claro. Luego ha habido dos pobrecillos que han tenido muy mala suerte. Stone Energy y Electros como carta rara. Vamos con los siguientes. Y diréis. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Tres sobres de Astral Radiance. ¡Qué bonitas son las artes de esta colección! Venga. Dialga y Palkia. Creo que era esta la colección que nos podían caer en oro. Son cartas muy bonitas. A ver. ¡Eh! Dos secretas en la misma Ultra Premium. Esto no se ha visto nunca. Cuatro. Tenemos aquí nuestro querido V-Star Universe. Que lo vamos a apartar para Darpea. Un Darkstrix. Ursaring. Cranidos. Un Ralts. Snizzle. Misdrabus. Un arte bastante bonito. Barboats. Pauniar. Un Cricketot como carta reverse. Y Avalok de Isui. Como la carta más rara. Vamos con el siguiente Gastral Radiance. Dos de tres. Abriendo el segundo. No me quiero spoilear de nada. Pasamos el código. Que casi ni se ve. Cogemos los cuatro. Y vamos a ver qué es lo que tenemos debajo de esta energía. Que viene perfecta. Darktrix. Drifling. Darkpatch. Un Wildfist de Isui. Scyther. ¡Qué bonito! El arte de este Scyther. Togepi. Siempre lo hemos visto. Pero siempre estaba como parado. Este estaba en pleno ataque. Wildfist de Isui. Y Mesprit. Qué curiosa esta lografica. Vale. Bueno. Nos la guardamos por aquí. No es una carta que realmente estemos buscando. Pero Astral Radiance. La verdad es que tienes joyas espectaculares sobre 3 de 3. A ver qué es lo que nos depara este último sobre de Astral Radiance. Y último sobre de este vídeo de Astral Radiance. Uf. Esta carta viene fatal. Viene muy mal. Es la energía. ¡Guau! Por delante también. Viene fatal. Viene como... Oye. Pues esta carta es para guardármela. Viene destrozada. Es que en el vídeo casi ni se aprecia. Pero tiene un montón de manchas negras. Todo lo que veis atrás en este lado lo tiene también delante. Curioso. La voy a apartar. La voy a dejar aquí al lado. No me lo creo. No. No puede ser. ¿No? ¿He pasado las cartas atrás? Algo raro está pasando en este sobre. Shidank. Hot Hot. Cricketot. Creo que vienen dos. ¿Standler? Tenemos un Kindra. ¿De la colección alternativa? ¡Vamos! Di algo bestar. No había hecho el truco de mandar las cuatro atrás. Está claro. Aquí están las tres que sobraban. Doble hit. ¡Oh! Magnífico. Vale. Qué bonito este Kindra. Qué espectáculo de Kindra. Oye. Ahora que veo este arte. Yo pensaba que Kindra era pequeñísimo. Y parece que es un bicharraco bastante grande. Vale. Me ha gustado este doble hit. También os digo. Me he quedado muy dudoso con esa energía. Di algo bestar en su forma origen. Muy bonito. Lo guardamos. Es una bestar normal. Pero tiene como relieve en toda la parte del Pokémon. Está bastante guapa. No tiene los bordes. Me gusta este di algo bestar. La energía es algo que nunca regalamos ni a niños ni a gente que compra en la tienda. Nada. Voy a hacer una cosa que no la debéis de hacer. Comprobar si es real. Porque me sorprende tanto. Sí, sí. Tiene el borde negro. Esto para que no lo sepa quien tenga la duda. Darle un corte de esta manera. Y veréis que todas las originales tienen una especie de línea negra en medio. Bueno. Curioso. Curioso. Cuanto menos curioso. Vamos con Brilliant Star y diréis. ¿Y eso por qué? Porque cuando ves una carta tan rara y... No sé. Estaba notando el tacto extraño. Os lo prometo. Y mirad que ha abierto cartas. Cuando noto el tacto extraño me empiezan a surgir dudas. Energía. Lo que pasa que es que la caja es desde luego 100% pues eso que es imposible. Buizel. Y Luke Rey como carta más rara. Brilliant Star. Vamos contigo mi niño. Sobre 2 de 3 de Brilliant Star. Aquí tenemos el Charizard de verdad. Un Charizard que es precioso. Es la carta... Pues eso. La carta joya. Juraría que es la más cara. No lo tengo muy claro. Antes lo he dicho. ¡Oh! War Madan. Y vamos a ver qué tal es la última que se queda la reverse. Y que puede ser la alternativa. Turwig. Un Trappin. Speed Lap. Erromis. Y... Chimecho como carta. Reverse. Vamos con el último sobre. Amigos, creo que de Brilliant Star poco hemos conseguido. Bueno, de momento no está nada mal. La tercera Ultra Premium. Se estaba guardando para despedir este vídeo por todo lo alto. Me gusta. Starmy. Tenemos un Execute. Grimmer. Sneasel. Bidoof. Tenemos Electabuzz. Carta reverse. Un Brunder por Isi. Y Staraptor. Staraptor como carta rara. Vamos con los Origin, amigos. Ese Giratina. Es que... Es que hay un Rey y Drago también muy bonito. Venga. Codiguete. Las cuatro para adelante. Energía tipo planta. Psíquico. Nunca digo la psíquica. Me lo he dado cuenta. Porygon. Bonito. El Arte Phantom. Tenemos un Makuita. Electric. Murkrow. Shuppet. Ariados como carta reverse. Y Banet. Que este no lo gráfico. No me importaría tenerlo. Sé que queda un diseño súper bonito. Los Origin. Último de ellos. Venga, va. Que aún se puede conseguir otra decente. Vamos. Por cierto. La que había conseguido antes. La Fuller que habíamos conseguido antes. Era como secreta. Estaba fuera de la colección principal. Esa me tengo que informar. Porque igual tenemos un hit espectacular en este vídeo. Que no sé el precio. Me ha gustado. Sí. Venía muy mal centrada. También Spinarak. Paras. Inkai. Phantom carta reverse. Otro Spinarak. Aquí tenemos la gran diferencia de Spinarak. Reverse y Spinarak. Completamente normal. Y oh. Drapion. V Fuller. Y confirmamos. Se estaba reservando la última Ultra Premium. Para convertirse en la mejor de todas. Qué bonito este Drapion Fuller. Oh. Más cartas Fuller. Por favor. Más cartas Fuller. Son las que más me gustan de todas. De verdad. Yo sé que en esa. Ahora mismo a todos. Os está llamando muchísimo más la atención. Que este Drapion. Pero es que. De verdad. ¿Por qué tengo esa obsesión con las Fuller? Son las cartas que más me gustan. Es que son las que más me gustan. Vamos con Fusion Strike amigos. Vamos a por un Mew. Mew alternativo. Aquí no va a haber. Mew alternativo. Mew secreto. Mew rainbow. Hay Mew de todos. Y sobre todo. Un alternativo V. Precioso. Y un V Max. Que también lo es más. Cleffy. Silith Pide. Phalanx. Y Corby Knight. El Cuervo. Que te sacará los ojos. Vamos con Fusion Strike. Segundo. Sobre de tres. Y nos queda todavía. Vivid Voltas. La joyita. Bajamos todas las cartas. Que no me quiero spoilear. Le damos la vuelta. Nos comemos el código. Y le damos las cuatro. Para adelante. Vamos con la energía. Tipo. Rayo. Simisear. Frostmoth. Un Spongy Globes. Pansear. Croagung. Mankey. Grooving. En carta reverse. Y debajo de basculín. Tenemos un Adventurer's Discord. Y tenemos. 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 Gengar. También hay un Gengar V Full Art. Que no es alternativo. Y es muy bonito. Es muy bonito. De hecho. Me gustaría deciros. Que también hay un Gengar. De la colección alternativa. Que también es muy bonito. Pero. Estoy hablando. Sin tenerlo muy claro. Bueno. La verdad es que hemos ocupado. Prácticamente toda la mesa. Me gusta. Venga. Vamos a ponerlo encima de. De Kindra. Kindra me ha sorprendido mucho. El tamaño del Pokémon. O sea. Me hubiera venido bastante bien. Esas cartas. En las que te viene. Estadísticas de los Pokémon. Que sabéis que en algunas latas. Que se compran. Te ponen las estadísticas. Por saber el peso de Kindra. Yo os prometo que pensaba. Que era. Un Pokémon tamaño pequeño. Boon Elby. Tenemos Spongy Globes. Y Deoxys. Como carta holográfica. Vamos con la joyita. Y aquí lo tenemos amigos. Los últimos tres. Evolving Skies. Rayquad alternativo. Silveon alternativo. Hay tantas cartas. Es que. No os puedo mentir. Es que. Puede ser mi colección favorita. Pero es como que me auto engaño a mí mismo. Porque sé que es una colección muy cara. Y que prácticamente no merece la pena abrir. Porque es muy complicado conseguir las mejores cartas. Pero hoy vamos a completamente romper esta lógica. Tentacool. Pikachu. Seedot. Un Ligibab. Vagon. Como carta reverse. Un Sarpido. Y Wishiwashi. Primer sobre. Devolving Skies. No me la hagas. Sabes que me gusta siempre despedirme con un hit. Lo que quiere decir. Por favor. Que en los últimos dos nos venga algo. Aunque sea una holográfica. Me conformo. Y sobre todo en el último sobre. Cambiamos las cuatro. Le damos la vuelta. Amigos. Penúltimo sobre. De este pedazo de opening. De tres ultra. Premium de Charizard. Scraggy. Tenemos un Hippopotas. Un Timbal. Lidleo. Ibi. Carta reverse. Un Rescue Carrier. Y como carta rara. A Talonplay. Nos la jugamos toda una. Nos la jugamos todo a una. Último sobre del opening. Último sobre. Amigos. Está abierto. Tenéis vuestro respectivo código. No las he movido nada para no spoilearme. A ver. Voy a mirar el código de antes. Es blanco. ¿Queréis que nos spoileemos un poco? Este era el código. No. Ah. Puede venir alternativa igualmente. Energía. Tipo agua. Stormy Mountains. Tenemos un Voldor. Un Nudleaf. Teddy Ursa. Espectacular. Fibas. Para ser pescado. Hopip. Volando. Hitmonchan. Repartiendo. Fletchling. Volando también. Slakot. Y con esto tenemos muy mala noticia. Porque el último sobre, amigos. No ha venido absolutamente nada. Pero no ha estado ni tan mal. No ha estado ni tan mal. Tenemos bastantes cositas. La verdad. Lo agradezco. Sobre todo por esta NESA. Secreta Rainbow. Que si no llega a ser por ella. De verdad. El dolor hubiera sido espectacular. Y diréis. ¿Y ahora qué vas a hacer? Darme un segundo que os voy a sorprender. Y ahora, queridos amigos. Prepararos para la sorpresa. Y es que se viene un reto para vosotros. Si veo que en este vídeo lo apoyáis un montón. Con un montonazo de me gusta. La gente que no está suscrita. Pulsa el botón de suscribirse. Se vendrá un vídeo dedicado a lo que tenemos en esta caja. Abriendo un total de cinco cajas como estas. En un solo vídeo. Y diréis. ¿Qué es lo que contiene? Sorpresa. ¿Y esto por qué? Diréis. Hombre. Que daba tiempo de vídeo. Fijaros lo que es esto. Es una de mis colecciones favoritas. No por lo que trae. Sino por lo que me gusta. Se vienen un total de seis Pokéballs. Adicionales en este pedazo de vídeo. Y como os digo. No es que sea una colección. Que realmente por las cartas me apasione. Pero es que de verdad. Es la colección que más me ha querido siempre. Así que vamos a abrir las seis Pokéballs. Como vídeo adicional. Porque como ya me dijisteis. Os gustan los vídeos largos. Vamos a ver qué es lo que conseguimos. En estas latas de Pokémon Go. Que además tengo un montonazo de ganas. Venga. Vamos a abrir la primera. Aquí está la primera. Con sus respectivos sobres. Como siempre. Este código. Que va para vosotros. Viene un total de tres. Uno por cada sobre. Tenemos tres sobres. Pegatina de Mol 3. Pegatina de Bulbasaur. Y la latita. Que la vamos a dejar. Porque realmente las Pokéballs son bien bonitas. ¿Qué podemos conseguir aquí? Yo os lo digo. Charizard Radiante. Venusaur Radiante. Blasto y Radiante. Un Mewtwo alternativo espectacular. Y una carta alternativa que todavía no he conseguido. Y diréis. ¿Por qué la abres? Porque confío plenamente en estas latas. Y vais a ser conscientes de la cantidad de hit que vienen. No tiene sentido estas latas. Os lo digo de verdad. Estas Pokéball están a otro nivel. Energía. Tenemos a Chansey. Stilix. Chatto. Ratatá. Wimpot. Un Pikachu. Squirrel. Bidoof. Como carta reverse. Slowpoke. No me lo creo. ¡Pum! Profesor Reset Holográfico. Creo que es la peor que nos podía dar de Full Art. Escucharme. No tiene sentido. Las latas no tienen ningún tipo de lógica ni de sentido. De verdad son espectaculares. Segundo sobre de la primera. Pokéball. Vamos con esta. Bueno. Vuestro código. Que lo voy a dejar por aquí. La mesa la tengo bastante repleta ahora mismo de cosas. Con las Pokéballs, etc. Energía. Lunatón. Pupitar. Luremodule. Ambipun. Slowpoke. Tenemos un B-Battle. Pikachu como carta. Reverse y debajo de Spinal. Tenemos Luremodule. Y Mewtwo como carta. ¡Qué diferencia de colecciones! Las que vienen en la Ultra Premium son literalmente colecciones que es muy complicado conseguir un hit. A diferencia de Pokémon GO que literalmente son hit tras hit. Es completamente increíble. Bueno. A ver si conseguimos un Charizard Radiante. De verdad. Que es una carta que realmente me apasiona tener. Energía. Un Blange. Camerup. Pupitar. Un Numel. Que por cierto puede ser Ditto. Raticate. Tenemos Tranquil. Ambipun. Natu. Carta Reverse. Pikachu. Que muy bonito este Reverse. Y otro Mewtwo. O sea. 3 sobre Stress Hit. Doble Mewtwo. Vale. Esta ha sido la primera. Vamos con la segunda. Y además va a ser esta. Lo único malo que tiene esto. Oh. Es la primera vez que la abro. Bien. Vamos. Aquí está. Vuestros códigos como siempre. Eso es. Me hubiera gustado taparlo. También pegatinas. Las mismas. Yo creo que cuando compras un Case te vienen prácticamente las mismas. 3 sobres más de Pokémon GO. A pesar de que parece que vienen destrozados. Las cartas que vienen dentro vienen en muy buen estado. Vuestro código. Las 4. Tenemos la energía. Siempre la última. Si no es Hit. Es holográfica. Es una colección que siempre viene holográfica. Eevee. Pikachu. Squirrel. Me llevo otro que es un Bibarel. Meltan. Y Tiranitar. Como carta holográfica. Que como digo. Pierde un poquito el valor. Porque todas. Todas. Todas son holográficas. Vamos con el siguiente. Venga. Mewtwo alternativo. Hay otra que es alternativa. ¿Cómo se llama? No me viene ahora mismo el nombre. Hombre. Una. Una. De verdad. Por favor. Necesito una radiante. Aunque no sea la de Charizard. Pokestop. Warthortel. Eevee. Charmander. Ipon. Bulbasaur. Numel. Egg Incubator. Y Articuno como carta. Olo. Que bueno. A pesar de que carecen un poco de importancia. Porque siempre son holográficas. Yo siempre me las guardo. Son muy bonitas. Las cartas de esta colección son muy bonitas. Uuuh. Venga. Vamos a ello. Tenemos algo. 3-4. Y a ver qué es lo que tenemos. Un doble hit sería increíble. Pokestop. Unfezan. Bidoof. Charmander. Ipon. Bulbasaur. Pidoof. Tenemos Pikachu. Rivers. Y Kog. No me lo creo. ¡Vamos! Era la que os estaba diciendo. La segunda alternativa. Y que no la tengo después de haber abierto tanto Pokémon GO. ¡Vamos! Qué buenísimo. Qué buenísimo. Con Keldur. V alternativo. ¡Guau! Bua. No la quiero tocar mucho. Esta no la tengo. No me lo creo. ¡Guau! Es una locura. De verdad. Es una locura lo que cae aquí. Venga. Vamos con las Ultra Ball. Quitamos esto. Arrancamos fuerte. La verdad es que es bastante... O sea, se puede hacer ASMR de esto y que te tranquilice. Venga, Ultra Ball. Confío en ti. Ahí está. Como siempre, vuestros codiguetes. Aquí los tenemos. Las pegatinas. Mira, hemos cambiado. Mold 3 prácticamente siempre viene y tenemos un Charmander. Si hay una Poké Ball que supero lo que me ha caído aquí, va a ser una Poké Ball que ya no va a tener ningún tipo de sentido. Primer sobre de 3. Pues depende de vosotros, amigos. Si veo de verdad que es muy apoyado, es un vídeo que es hit tras hit, así que lo vamos a pasar muy bien. Y van a ser un total de 30 Poké Balls. Energía tipo lucha. Tenemos un War Tortell. Egg Incubator. Cameru. Tenemos Tranquil. Charmander. Y vi Natu como carta reverse y debajo de ahí, pum, tenemos un Gol y Sopot y Executor que también la tenemos muchas veces porque había, si recordáis, una caja que era promocional de Executor. Que además, no recuerdo mal, si la vimos en el canal, yo juraría que sí. Creo que sí que lo abrimos. De hecho, lo abrimos en todo el producto de Pokémon GO que hay un vídeo dedicado a esta colección. Que para mí, es lo que os digo, no es de mis favoritas por los Pokémon que vienen, los artes que vienen, pero sí que es de mis favoritas por la cantidad de hit que a mí personalmente me ha dado. No he hecho un opening de esto sin que me caiga una carta buena y ya la tenemos, con Keldur alternativo. Natu, Charmilion, Reverse y Yara 2. Pues el Charmilion, Reverse, no sé si guardarlo, me lo voy a guardar, que me gusta. Aquí lo vamos a dejar. De momento, estas son las de la tercera caja, que no me lo puedo creer. En la primera, 3 hit de 3. En la segunda, un hit de 3 sobres, pero claro, ¿qué hit? Y en esta tercera llevamos literalmente un hit que es Executor y vamos con el último sobre. Un Fesant, Poképarada, Raticate, Larvita, Rattata, me he llevado otro que es un Spinalak, Pikachu, Wimpot, Karta, Reverse y Snorlax como Karta rara. Lo que quiere decir que, bueno, yo creo que esta ha sido la peor Pokéball. De verdad, los Abrefácil son... Tío, soy el único que tiene problemas en la vida con los Abrefácil. Pregunta seria. El querido Universe Cars es la única persona del mundo que tiene problemas con los Abrefáciles. En serio. Otro Charmilion y Moltres. Pegatinas. Que estas las regalaremos cuando lancemos la web. Que, por cierto, queda poquito. No os puedo spoilear más, pero quedan muy pocos, lo prometo, ¿eh? Ya todo lo importante ya está hecho. ¡Mama! ¡Mama! ¡Ay! Puede ser Mewtwo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me estoy poniendo nervioso. Aquí vuestro código. Puede ser Mewtwo Rainbow. Creo que es la mejor Rainbow que tiene la colección. Es muy complicado que sea Mewtwo Rainbow, obviamente. Pero bueno, es que estamos en Pokémon GO. Es que esta colección no es que yo la ame. Es que ella me ama. Charmander, Ipon, Bulbasaur. Tenemos otro Bulbasaur. ¡Yiii! ¡No, hombre, no! ¡Otro Profesor Risset! ¡Si ya lo teníamos ahí en medio! Vale. ¡Oh! Cómo ha cambiado la idea, ¿eh? De poder ser a lo que ha sido realmente. Esto es como cuando pides por Aliexpress, ¿no? Lo que pides con lo que te llega. Venga, vamos con el siguiente. Oye, que es un hit, ¿eh? Que no hay que ser desagradicio en esta vida. Bien, Profesor Research. Bienvenido. Aunque si puede ser, no vuelvas a aparecer. Tenemos un Blanche. Solrock, Charmeleon, que no os lo ha dado antes en Reverse. Bulbasaur, Pidoff, Magikar, Melt... ¡Aaah! ¡Pumba, pumba, 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 pumba! ¡Os lo tengo dicho! No hay opening malo. Y Venus Aurolográfico de esta colección no tiene sentido. Si os digo la cantidad de Radiant Charizard que tengo, me vais a decir exagerado. Pero si os digo que he abierto 300 sobres de estos y puedo tener 10 Radiant Charizard, yo creo que no me queréis. Madre mía de mi vida. Radiant Charizard. Es espectacular, ¿eh? Os lo voy a volver a enseñar. Lo habéis visto en el giratorio. Mirad qué joya. Radiant Charizard, shiny, de color oscuro, con las alas moradas. Es una locura. Oh, he tenido un feeling, ¿eh? He tenido un feeling de que se venía. El que no me he esperado nada ha sido Conkerdur. De verdad, Conkerdur ha sido lo que más me ha sorprendido. Uno, dos, tres y cuatro. Y diréis, oh, este vídeo me está gustando, Pouk. Has empezado con lo complicado, ¿eh? Os he dejado lo bueno para el final. Tranquil, Larvitar, Natu, Luremodul y Lapras, holográfico. Y hasta aquí esta cuarta, que no ha estado nada mal. Obviamente esto se va aquí. Radiant Charizard. Vamos con las Super Bowl. Las dos. ¡Guau! Se mantendrá. ¡Oh! ¡Un objeto! ¡Qué curioso! Nunca me había caído una pegatina en un objeto. Tenemos los tres sobres como siempre y vuestros códigos que en esta ocasión os los voy a dar así para que realmente el más rápido los pille. Que siempre vienen los más rápidos con las castañas del móvil. A pillar los códigos QR. Vale, tres sobres. Tres sobres que no se van a dejar abrir, por lo que veo. Buah, como me caiga el Mewtwo Alternativo ya. De verdad. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Es que me da siempre todo. Mewtwo Alternativo creo que lo tengo tres o cuatro veces también. Energía tipo planta. Un chatu. Slowbro. Lunatón. Slowpoke. Ambipum. Natu. Larvitar. Tenemos Tranquil. Carta Reverse Blades. Y Melmetal como carta rara. Vamos con el segundo sobre. Venga. No va a venir ninguna vacía. Confío plenamente en que no va a venir ninguna vacía. Tenemos Larvitar ya como una carta que va a estar por medio. ¿Qué es más? Mirad. La quitamos. Diréis, ¿qué has hecho? Esa carta sorpresa. Energía. Stilix. Chatu. Candelita. Que también es de las más caras. Si te la da en... Ya me saldrá. Blisade. Si te la da en secreto. Rainbow. Es una de las cartas más caras de la colección de Pokémon GO. Candelita. La verdad es que está bastante guapa la carta. Mola mucho. Venga, vamos. Es que me está haciendo mucha gracia. Lo llevo mirando un rato. Estaréis mirando que miro a llego al rato. Fijaros lo que tengo aquí. El Radiant Charizard. Mirad cómo cambia este Radiant Charizard que esta es de la colección de Clown Zenith. Justo lo tenía ahí encima. Venga, tenemos a Bidoof. Cuatro cartas. Energía. Tipo psíquico. Lucha. Spark. Chansey. Stilix. Bidoof. Rattata. Spinarak. Tenemos un Pikachu. B-Battle. Chatu. Y... Gol y Sopot como carta. Rara. Ha venido completamente vacía. La primera que viene vacía. Pero de verdad es una locura. Es una locura. Oh, oh, oh. Vamos a disfrutar de este precioso. Ahí se me arranca. Acaba de ocurrir. Vuestros códigos. Venga. Despejaros un poco. A ver, las pegatinas. Exactamente las mismas. Guardamos esto por aquí. Últimos tres sobres. Solamente cuatro hits. Ojo que hit. También os digo. Nos falta la joyita. Necesito... Es que no quería Radiant Charizard. Lo tengo muchas veces. Necesito un Radiant que sea Blastoise. Porque el que tengo está muy mal cortado. Y lo quería mandar a Gradear. Porque es una carta que realmente me encanta. Pero bueno. Es en la única colección que podemos conseguir esas. Un Venusaur me cayó el otro día. Por cierto. Sin grabar. Y diréis. ¿Pero qué hace sin grabar? Yo abro sobres sin grabar. Porque estoy completamente... Pues eso. Slowpoke. Un Eevee. Y Tiranitar. Que creo que ya nos lo había dado. Como carta holográfica. Segundo sobre de la sexta... Eh... Pokeball. Bueno. Realmente no son seis Pokeballs. Son dos Pokeballs. Dos Superballs. Dos Ultraballs. Pero me habéis entendido. Steelix. Chattoon. Pikachu. Spinarak. Ratata. Larvitar. Tenemos Raticate. Por favor. Slowbro. Se me hace derrogar. Y Silveon. Muy bonito Silveon. Bueno. Pues vuelvo a lanzaros el reto. Fijaros la cantidad de hit. Y qué hit hemos conseguido en las Pokeball. Os digo que tengo como unas 30. Así que. Si veo que este vídeo. Como os he dicho hace unos minutos. Es bestialmente apoyado en forma de me gusta. Y todo el mundo que está viendo el vídeo. Que no está suscrito. Se suscribe. Os prometo que se vendrá ese vídeo. Y además es un vídeo que no me importaría para nada grabar. Ahí pon. Tenemos un Charmander. Bidoof. Carta Reverse. Oh. Radiante. Un Aria 2. Y última carta. Es un Blissey. Las últimas dos han venido completamente vacías. Estas no las tenéis que comprar amigos. Estas son las que no debéis de comprar. Pues nada chicos. Hasta aquí este pedazo de vídeo. Es que esto ha sido increíble. O sea. Pensad que ha abierto. ¿Cuántos sobres se ha abierto? 3. Por 6. 18 sobres. En 18 sobres. 18 sobres. Mirad que dos al principio. Que joyita. Pues nada amigos. Hasta aquí este pedazo de vídeo. Con estas dos joyitas que nos despedimos al final. Y que por cierto. Como os he dicho. Me iba a ir de este vídeo con grandes hits. Y así ha sido. No nos hemos equivocado. Recordaros. Todo el mundo que esté viendo el vídeo. Me gusta y suscripción. Para no perderos ningún tipo de vídeo. Y se vendrá esa segunda parte. Repleta de Pokéballs. También os digo. Prepararos para el próximo vídeo. Es la despedida de Crown Zenith. De la era de Espada y Escudo. Se viene Escarlate y Púrpura. Y aquí. En este canal de Universe Cards. Lo vamos a ver. Así que. Nos vemos amigos. En el próximo vídeo. Repleto de hits. Chao chao. Chao.